Hey que tal estas en tutor yo te voy a enseñar SketchUp comenzando desde herramientas, volúmenes y con un práctico ejemplo en donde aplicaremos todo lo que te enseñé comenzamos primero te voy a enseñar las herramientas básicas vamos con el puntero, este sirve para seleccionar lo que tu quieras en este caso seleccionamos a la persona y suprimimos este sirve para crear todo tipo de líneas y si cerramos crea superficies podemos crear un rombo la de acá podemos crear superficies cuadradas directamente, cuadradas, rectangulares acá circulares y arcos esta herramienta sirve para borrar líneas no deseadas, por ejemplo que quisiera borrar esta le doy un clic, o esta o esta esta de acá sirve para medir lo que hemos hecho, aquí sale 92 centímetros, acá también un metro con 82 centímetros este serviría para texturizar, acá habrá una lista de materiales que tenemos, por ejemplo metal, salen todos los metales y dejando clic texturizamos, cambiamos y esta sería la herramienta para extruir, empujar, tirar la que extruye toda superficie, por ejemplo esta la podemos extruir, esta de aquí, esta de aquí, esta de aquí, esta de aquí y esta de aquí y ya tendríamos los volúmenes de forma fácil pero también nos permite modificar, ya que está ahí podemos cortarlo, hacerlo más largo bueno, en el cilindro solo nos permite longitudinalmente que tal si queremos hacer todo, lo seleccionaríamos con este así, y aplastaríamos la tecla S y ahí podríamos modificar así dependiendo de la figura que queramos esta herramienta sirve para girar aquí no se nota mucho seleccionamos lo que queremos girar ahora vamos con la herramienta de girar un punto eje y comenzamos a girar esta de aquí sirve así mismo para mover de aquí a acá podemos crear un punto de referencia una esquina y ponerlo en la esquina donde queramos acá digamos y estaría perfectamente tangente esta herramienta de aquí serviría para hacer un offset un desfase algo así el cual nos puede servir para hacer una perforación como esta de aquí que llegue hasta el filo y ahí tendremos un cilindro como perforado nos sirve en toda superficie coge la forma a ver ahora perforamos dejémosle hasta ahí y nos crea como un contenedor esta herramienta de aquí sirve para mover esta herramienta de aquí sirve para acercar y alejarse acercar y alejarse si no también podemos la ruedita del mouse adelante y atrás pero este nos permite alejarnos de forma más rápida hay a veces que haciendo tu trabajo por texturizar te enredas y no sabes dónde estás estás perdido digamos que ahí y no sabes dónde estás entonces aplastas este icono de aquí y te da una vista general para volver a trabajar para hacer un cuadrado pulsamos sobre esta superficie que está aquí hacemos un clic soltamos nos ponemos en una posición algo así y presionamos 1 punto y coma 1 esto nos dará el cuadrado de un metro sobre un metro así mismo podremos destruir podemos hacer un clic soltamos presionamos 1 y enter aquí tendremos el cubo de un metro cúbico ahora para hacer una pirámide de base cuadrada lo que hacemos es hacer el mismo procedimiento hacer un cuadrado de las mismas medidas extruir así mismo lo poner 1 lo que hacemos es crear un triángulo en uno de los lados con el lápiz y con esta herramienta de extruir quitamos los lados ahora trabajamos los otros lados de la misma manera así el programa automáticamente creará planos justo aquí y borramos lo que no nos sirve ahí está la pirámide de base cuadrada ahora vamos a crear un tetraedro para eso lo que hacemos con la línea hacer una línea podemos ponerle de un metro algo así cogemos el punto medio y creamos otra línea como creando una T ahora cogemos esta herramienta de acá y nos vamos aproximando por aquí hasta tener un metro justo ahí así tendríamos un triángulo equilátero lo que hacemos después es coger esta herramienta de aquí y extruir ahora lo que vamos a hacer con esta herramienta de acá con el lápiz escoger un vértice y trazar una línea perpendicular lo mismo con este vértice de acá esto nos dará este punto de aquí que es el punto centro de todo este triángulo equilátero ahora lo que tocaría hacer es con esta misma herramienta que es lápiz trazar desde este punto medio a todos los vértices inferiores entonces comenzaríamos de aquí este con este de acá este con este de acá y faltaría este con este de acá algo así ponemos escape y lo que hacemos es borar todo lo que no nos sirve y ahí tendríamos nuestro tetraedro para hacerlo en espera lo primero que hacemos es crear una superficie y aprovechando este punto medio lo que hacemos es ponerlos en una vista frontal y crear otra superficie de la misma medida ahora lo que hacemos es ir a ver barra de herramientas conjunto grande de herramientas aquí nos sale una paleta más extensa en la cual vamos a utilizar esta de aquí nos ponemos en una vista frontal seleccionamos una de las superficies y tratamos de dar el giro de 180 grados es un poco difícil encontrarle un poco difícil tratar de dar todo el giro sucede sucede en estos errores ponemos control z y seguimos intentando hasta que nos salga o sea nos ponemos en vista media casi frontal y tratamos de dar el giro y ahí está la esfera creo que aquí me salió hasta el quinto intento pero ya está así se hace la esfera bueno para cerrar este mini curso intensivo voy a modelar una casa simple pero para enseñarte cómo poner sombras texturizar y todo eso así que espero que la veas chau 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 Gracias por ver el video. 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 Este sería un editor de materiales. Entonces espero que te haya gustado el tutorial. Recuerda que puedes ponerme en los comentarios si quieres algún tutorial. Sketchup, Photoshop, After Effects. Suscribe también en mi página de Twitter. Ahí también puedes suscribirme. Y nos vemos.